Hola, hola mis amores, bienvenidos. Y bueno, en este video les traigo varios hacks para maquillaje. Estos hacks todos, todos son de Instagram o de Pinterest y están súper extraños. Ya tengo un videito igual así con hacks de Instagram, así que si no lo han visto también vayan a verlo. Y bueno, ahora sí pues ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero probando este súper extraño. Por eso no traigo ahorita nada de maquillaje, nada de base de maquillaje. Solamente traigo mis cejas. Y bueno, este dice que te vas a aplicar tu base de maquillaje con un peluche. O sea, con un peluche. Miren, yo voy a ocupar este. Y bueno, de este lado trae una telita que bueno, de ese lado no. Yo lo voy a utilizar de este lado. Que bueno, se supone que nos va a servir como una esponjita o como una brochita. Porque bueno, es así como de algodoncito, de peluchito, no sé cómo. Entonces me voy a aplicar un poquito de base. Y como yo creo que puede servir como cualquier esponjita, la voy a mojar un poquito. La voy a humedecer un poquito. Y con esto me voy a aplicar. Pues está súper extraño, obviamente, estarse maquillando con un peluche. Pero funciona bastante bien. Y creo que así, utilizándolo un poquito húmedo, yo creo que está súper bien. Ayuda a que como que se difumine mejor el maquillaje. Aunque bueno, este como está el peluchito un poco grande, pues está más difícil de llegar a estas áreas. En donde, bueno, no cabe, no cabe, no cabe. Y bueno, también como las esponjas, absorbe bastante producto. Pero bueno, la verdad es que este no le doy ni un punto bueno, ni un punto malo. Yo creo que puede funcionar. Pero bueno, como para qué vas a ocupar un peluche, ¿no? Y lo vas a ensuciar. Entonces, pues, como que no. No. Ahora miren, ya me apliqué un poquito de corrector. Y ahora vamos a probar el siguiente truco. Que bueno, vamos a... Voy a difuminar bien mi corrector. Como normalmente lo haría. Y ahora se supone que hay que sellar nuestro maquillaje, como saben, con un polvo translúcido. Pero bueno, no sé, aquí hice este truco que puedes utilizar un poquito de polvo para hornear. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona. Voy a poner poquito aquí en esta tapita. Y voy a aplicarlo con la esponjita. Con la esponjita. Y pues sí, está como que muy fácil de aplicarse. Como que sí se adhiere súper bien a la piel. Pero bueno, yo como que lo veo bastante blanco como para mi tono de piel. A lo mejor le funcionaría mejor a las chicas más blanquitas. Se ve bastante bien. Pero bueno, vamos a dejarlo como normalmente dejaríamos el polvito. Lo vamos a dejar como horneando. Y ahorita lo voy a retirar. Vamos a ver qué tal queda la piel. Ahora sí, pues voy a retirarlo con una brochita. Y vamos a ver qué tal queda. Y bueno, como les digo, como que siento que es como muy claro para mi color de piel. A lo mejor le quedaría mejor a las chicas más blanquitas. Y aparte veo como que sí me dejó muy reseca la piel de aquí, de alrededor de mis ojos. Pero se siente como bastante bonito. Se siente bastante suavecita la piel. Pero sí está súper, súper blanco. No sé si ustedes me alcancen ahí a ver, pero se ve súper blanca mi cara. Pero bueno, esta la verdad es que sí, sí se la recomiendo. Sí me gusta. Y bueno, si en algún momento se les acaba su polvito translúcido y tienen la emergencia, pues agarren su polvo para hornear en la cocina. El siguiente hack es, yo creo que, el más raro de todos. Porque se supone que vamos a contornear el rostro, pero utilizando el tacón de una zapatilla. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona. Voy a agarrar un poquito de bronzer. Y miren, yo voy a utilizar esta zapatilla. Y bueno, se supone que la tienes que poner aquí. Pero como que no cabe. No cabe aquí en mi cara. Y voy a aplicar el bronzer. Y bueno, sí, obviamente, queda bien. Porque bueno, como el tacón es recto, pues queda bastante bien. Así que bueno, este hack está súper extraño, pero sí funciona. Vean, queda súper bien. Y bueno, hasta a lo mejor también lo podemos utilizar aquí. Aquí también. Pero no, está súper extraño utilizar un tacón, así que, pues no, está rarísimo. Así que yo no lo utilizaría, pero sí le doy una malta recta. Bueno, ya maquillé mis ojos porque era lo único que me faltaba. Ya el último hack, que la verdad es que me da un poquito de miedo. Bueno, vamos a, voy a probarlo. Pero se supone que con estas pinzitas de depilar, que pues obviamente tienen aquí dos piquitos y que bueno, sí pican. La verdad es que sí pican. Con este te vas a, pues sí, a picar los labios. Y se supone que te van a quedar como un poquito más carnocitos. Así que bueno, vamos a, voy a intentarlo. Bueno, me apliqué un poquito, un poquito de aceitito para que bueno, no estén ahí como tan re secos. Y bueno, voy a dar, como dice, algunos... La verdad es que en el labio de abajo casi no me duele. Casi no siento. Pero en este, oh, duele mucho. Y bueno, esto se supone que lo tienes que estar haciendo como por un minutito. Oh, les digo que en el labio de arriba la verdad es que sí duele. Pero bueno, yo creo que ya, porque ya fue bastante tortura para mis labios. Y bueno, pues no. La verdad es que yo no noto ningún cambio. La verdad es que este haxy super manita abajo. Porque nada que ver. No creo que por estarte dando unos pinchacitos, se te vayan a inflar los labios como los de Kylie. O sea, que no. Este, como les digo, totalmente manita abajo. Este hack no lo haría. Y no sé. Y pues bueno, mis amores. Espero que estos hacks super extraños de Instagram les haya... Les hayan servido para... Bueno, para comprobar si sirven realmente o no. Dos y dos. Creo. Que bueno, la verdad es que casi todos sí me funcionaron. Pero están bastante extraños. Están bastante raros estos trucos. Así que bueno, la verdad es que yo hacerlos todos los días ahí en mi rutina de belleza, pues como que no. Pero bueno, estuvo super padre hacer este videíto aquí con ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo. Y bueno, no se olviden regalarme sus deditos arriba para saber qué les guste. Eso fue todo por el videíto de hoy. Ya por último les recuerdo que si aún no están suscritos es súper fácil de hacerlo. Solamente denle click a este circulito que va a estar apareciendo por aquí. Y listo. Ya estarán suscritos al canal. Y así no se perderán ninguno de mis videos. Siempre estarán conmigo aquí acompañándome. Y bueno, pues ya. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.